Pegados a la pared y con las manos a la altura del cuello, mujeres y hombres que estaban en pares y restaurantes de la avenida Los Andes del Gran San Salvador, fueron revisados por las autoridades. En este operativo de verificación, más de 60 agentes de la Policía Nacional Civil participaron, donde el objetivo era encontrar a delincuentes y pandilleros. Descanso, adicción. ¡Atención, Pérez! Tras el despliegue, lograron la captura de Marvin Ernesto Castillo Aquino, de 31 años, quien según la PNC, tiene vínculos con una estructura criminal. Informo para TVM El Salvador, Marcela Hernández.